¡Bambiles! Así se llamaban los que tocaban ese ritmo por su vestimenta con estampados de playas y palmas. Se puede decir que ese es otro patrón rítmico del merengue porque se utilizan los mismos instrumentos Nadie se puede resistir a no bailar ese ritmo contagioso. Así, detumbado, agachado y lento. El merengue es un baile originado al final del siglo XIX Interpretado con la guitarra en la República Dominicana Mucho más tarde fue sustituido Por acordeón, tambora y cuida. Por acordeón, tambora y cuida. Por acordeón, tambora y cuida. Llegó la bachata, originaria de la República Dominicana Derribado del bolero, del bolero rítmico Y llegó la bachata, y llegó la bachata. Y llegó la bachata. Y llegó la bachata. A fin, seguida, se ha llegado y comienza la bachata. No vemos hasta la No, 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 no.